Siento, siento Siento tus pasos, siento, siento tu voz Las chiquitas son bonitas, son bonitas, bailan bien Todo el mundo se desmanga y pa' mí bailan muy bien Las chiquitas son bonitas, son bonitas, bailan bien Todo el mundo se desmanga y pa' mí bailan muy bien Escucha usted, presencia del guaguanto La pañota se botó Escucha usted, presencia del guaguanto Y decía que no llegaba Escucha usted, presencia del guaguanto Llegamos gracias a Dios Siento, siento tu paso Siento, oigo tu voz Yo siento, siento tu paso Oigo, oigo tu voz Qué chiquita tan bonita Yo la quiero de verdad Pero no la mire nadie Porque es niña ni en amar Cómo mueve sus caderas Ella se mueve en verdad Qué chiquita tan bonita Con la campaña Con la campaña baila más Escucha usted, presencia del guaguanto Muévete, muévete, mami Escucha usted, presencia del guaguanto Vine a gritarse, ojo Escucha usted, presencia del guaguanto Baila ahora Escucha usted, presencia del guaguanto Como bailan aquí en New York Siento, siento Siento un amor por ti, mamita Yo tengo un presentimiento Siento, siento Que te quiero tener Tojita, tojita, tojita Tojita, tojita Te quiero Siento, siento Si tú no bailas conmigo Y mueves la cadera Te juro que me reviento Siento, siento Si cuando bailas conmigo, mamita Oye, yo lo que bien también siento Oye, Pacheco La verdad es que Tú y yo la voz Y esta gente Somos las estrellas farias Siento 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 una cosa bonita, mamita Oye, me libraste de este horrible tormento Siento Siento Para cantar con esta gente Hay que tener sabor y sentimiento Siento Siento Baila, 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 baila Baila ahora Baila, baila en este tormento Siento Siento Esa negrita que entra Y vale más que un billete Y a mil para mí Oye, que bien yo me siento Siento Y a mil para mí Siento 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 ¡Gracias! 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 Llegó el cantante de los cantantes, rey de la puntualidad Pero mírame en este momento Mejor que nunca Ahora sí que hay cantantes para rato ¡Gracias a Dios! ¡Y que viva nuestra raza latina, mi gente!